Un fielo a tú y a un viento, de un bocado se tragó... ¿Qué se tragó? A todos los peces, pero ¿a todos a todos? No, menos a uno. ¿Qué se llama? ¿Qué era? Nadarín. Nadarín, muy bien. Entonces, Nadarín huyó hasta las profundidades del mar. Porque estaba muy asustado y se sentía muy triste y muy solo. Pero todos los mares estaban llenos de hermosas criaturas. Ahí es como creímosos los que van a entrar ahí. ¿Triste o alegre? ¿Iba por las profundidades o por la superficie? Hasta que se encontró con una que era color arcoíris. Y después se encontró con una langosta. Vamos a ver si era langosta. ¡Uy! ¡Gracias! ¡No, no hay muchaisy! ¿Te logra? ¿Dóndeertona, eh? ¡No! ¡Te la Gun gerade coge! ¡No, le doy! ¡Ponellerme va a correr porque te alcanzó! ¡No, yo creo que la lo coge! ¡Gracias!